José Luis Esper, diputado nacional. José, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, como siempre, por estar. Fuiste a la marcha, ¿no? Sí, a la marcha, y como hombre que estuvo en la marcha, no solo reclamamos por temas que son obviamente naturales del campo, sino también porque estamos podridos de la inseguridad, podridos de cómo el gobierno reviente impuestos en general a cualquier actividad productiva, podrido de las mafias sindicales, podrido de muchas cosas, podrido de cómo se están llevando puestas las justicias, simplemente para que Cristina no termine presa, ponchorra, en fin. La marcha fue por muchas cosas, no fue solamente como dice Domínguez, que no le queda claro para qué fue la marcha, fue por muchas cosas. Es otra marcha que vuelve a marcar el hartazgo de una sociedad con respecto a una forma de hacer gobierno. Claro. El gobierno sale a decir que no hay razones técnicas para la protesta, pero no solo Julián Domínguez. Culfas dijo que era una protesta político partidaria. No les gusta que le marchen en contra, ¿no? En realidad, a ver, el kirchnerismo es una, como decía ayer Federico Andajassi, y Mattel es una psicopatología política. Como buenos psicópatas políticos, o como buenos psicópatas, claro, apenas se enfrentan con la realidad, se ofenden frente a ella, tratan de negarla, de destruirla. Esto es lo que hacen todos los miembros del gobierno, es lo que hace Domingo, lo que hace Culfas. Que le vaya a preguntar a un comerciante que todos los días se levanta, sufridamente levantando la persiana, cuando abre la persiana ya se encuentra seguro con la boleta de ABL, con algún cheque rechazado, que él pretendió cobrar, con que el CIGREP le embargó la cuenta, con que la fila se ha reclamo, con que la gente a la cual decidió no le paga, hay que vivir así todo lo que pasa. Lo que pasa es que estos tipos viven en un OVRP de hace mil años, viviendo de la actividad pública. Bajen al llano, vayan a la actividad privada, llúguenla y van a ver que van a estar tan podridos como toda la gente, no te digo a los 10 años, al año, ya van a estar tan podridos como está la gente hoy y llugarla toda la vida. Totalmente, sí. José Morando. José, acá hay que entenderla que... Hola, hola, ¿qué tal? Bien. Te quiero preguntar por alguien que es tu socio, digamos, que está muy en la picota hoy de la discusión, que es Javier Milay. Y vos sabés que en las últimas horas se armó todo un debate porque en teoría Milay va a los actos con chaleco antibalas. Ah, mirá, sí, lo veo. ¿Vos por qué pensás que está generando tanto interés, Milay? ¿Y por qué la oposición está tan enojada con él? Mirá, Javier genera mucho interés porque dice las cosas de una manera que, digamos, se alimenta de la bronca que tiene la gente contra la política. Y está en todo su derecho de hacerlo así. Y sobre el enojo de una parte, bueno, ese enojo lo sufrió ya en 2019, así que por lo tanto voy a hacer coherente. Si yo estaba a las puteadas con ese enojo, yo iba a las puteadas con que Milay se lo quiera colgar de una, no sé, de la plaza de mayo porque se presenta una elección por afuera de todo. Está en todo su derecho. Es un ciudadano más. Sin embargo, vos dijiste que a vos te gustaría una gran primaria de toda la oposición, a diferencia de Milay, ¿no? Conjuntos por el cambio también. Sí, yo sigo pensando lo mismo que en 2021, ¿no? Yo creo que era importante en 2021 asistir a una derrota mucho más, mucho más categórica que la que tuvo el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Y creo que en una ejecutiva eso es mucho más importante todavía. Y ni hablar si se desdobla, ¿no? Yo creo que es importante en la provincia de Buenos Aires, no solo porque está el 40% de la población, sino porque además ahí la tenés a Cristina Kirchner, a su hijo biológico máximo y a su hijo político, que es... Kicillof. Kicillof. Así que ganarle ahí al kirchnerismo me tiene una bomba. Y ahí serías vos candidato si desdoblan a gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Guarapalajas hoy. No, no. No, no, yo no he evaluado, no he tomado una decisión todavía. Lo que dije que podré evaluarlo, porque me parece importante aceptar una derrota al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Además, no es lo mismo hoy que en el 2019. En el 2019 yo era consciente de no ser presidente. Me pareció importante plantar una bandera. Fijate vos la razón que tuve en 2019, que hoy hemos corrido la discusión de política económica en general y no política económica, al ser un lugar mucho más razonable que el que se discutía en 2019. Entonces, creo que lo que está pasando hoy le da mucho sentido en 2019. Y hay gente como Millet que aprovecha en el buen sentido esa situación para hacer su campaña. Y está todo su derecho a hacerlo. José, la última económica, te aprovecho como economista. ¿Qué pasa si la inflación de abril da 6% de vuelta? ¿Nos encaminamos a dos, perdón, tres dígitos, como venís diciendo? Sí, yo creo que probablemente estemos muy cerca este año a los tres dígitos. Sí, va a ser muy probable, más allá de lo que es la inflación del mes de abril, digamos. Esto no cambia. Mi sensación de que la inflación de este año va a estar como piso en 70% y eso puede generar una crisis política severa y económica también. Pero no descartás más de 100. ¿Cómo, perdón? No descartás más de 100. No descarto, vos decís que puede ser más de 100. Me parece difícil que sea más de 100, pero hasta 100 me animo. Más de 100 ya tendría que frotar la lámpara para eso. Bueno, esperemos que no. José, te mando un abrazo. Gracias como siempre. Un abrazo. Chao, chao. Buenas tardes. Bueno, el diputado José Luis Spert. Dos minutos, dale. Gracias.